En el marco del 99º aniversario de la promulgación de la ley agraria, este lunes el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, entregó títulos de propiedad y atestiguó las firmas de actas de conformidad de linderos entre comunidades que mantenían conflictos añejos. Gabino Cue Montiagudo entregó 994 títulos de propiedad y certificados de posesión inmobiliaria en las regiones de Valles Centrales y Papaloapan, con lo cual se le da certeza jurídica y patrimonial a 3.197 personas de 68 localidades en dichas regiones. Ustedes porque son los protagonistas fundamentales que si no hubiese sido por la generosidad, la buena voluntad y la disposición no hubiésemos resuelto conflictos que muchos años llevaban padeciendo, que se suman a los casi 113 o 116 conflictos agrarios que todavía tenemos en el estado de Oaxaca y que quisiéramos seguir avanzando y que cada vez que celebremos precisamente la promulgación de la ley agraria y antes poder resolver conflictos agrarios que den paz, que den progreso, que den armonía en sus comunidades. De igual manera, el gobernador del estado fue testigo en la firma de conformidad de linderos entre las localidades de San Isidro, Laguna Seca y San Sebastián del Monte, del municipio de Santo Domingo, Tonalá, así como el convenio para la ubicación de la línea de colindancia entre Santiago, Tlazo y Altepec y San Miguel Peras, lo cual garantizará el fin de los conflictos agrarios que ha costado vidas de habitantes durante hace más de 50 años. Gabino Cue Montiagudo señaló que con estas firmas y entrega de títulos es un acto de justicia sagraria, así como la garantía patrimonial para las y los oaxaqueños. A 99 años después de la promulgación de la ley agraria, el gobierno de Oaxaca, sin duda el gobierno de la República, expresa su firme convicción de sumar la capacidad y el talento de nuestra gente a fin de potenciar el desarrollo del campo bajo una política integral e incluyente que nos permita precisamente detonar la productividad del agro oaxaqueño y de esta manera precisamente lograr avances importantes en la paz y en la construcción que nos dé viabilidad al desarrollo de la sociedad. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.